Gonzalo de la Carrera. Gonzalo, usted ha hecho dos minutos. Varias veces polémica en redes sociales por, por ejemplo, difundir algunas noticias falsas. ¿Hace un mea culpa de aquellos hechos en que se ha visto involucrado? Donna Daniela, esa es tu opinión. No, 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 espere, no, espere, déjame contestar, porque si vas a contestar tú por mí, entonces no sirve. La justicia dictaminó de que yo no había emitido ninguna noticia falsa y condenó en costa a Camila Vallejo. Por lo tanto yo le gané en la justicia Donde realmente es lo que importa Y donde el ABC del derecho es que tú para acusar a alguien Tienes que tener pruebas y no tenían pruebas Perdón, la justicia dice que usted no cometió un delito Eso no es lo mismo que decir que no hubo una noticia falsa Porque efectivamente hubo una noticia falsa Usted señaló que Camila Vallejos Se lo puedo citar lo que usted dijo si usted quiere ¿Usted considera que no hubo ninguna noticia falsa de su parte? Bueno, en su opinión La corte decidió condenar en costas a Camila Vallejos Y consideró que yo no tenía culpa Eso es todo Usted difundió una noticia falsa diciendo que Camila Vallejos apoyaba a la pedofilia No, perdón Para ser preciso, lo que hice yo fue decir Citar un titular de un diario español Y decir que deberá ser aclarado No es un diario español, es un medio dedicado a difundir noticias falsas de España Pero su opinión dista de lo que dijo la corte Yo me quedo con lo que dijo la corte Fuimos a juicio, que es lo que corresponde Y fue ella condenada a costas ¿Ese es su único estándar? No ser condenado por la justicia, es su único estándar ético No como a ser mi único estándar ético Tengo muchos estándar éticos ¿Usted nunca ha tenido un problema ético con nadie? ¿No considera que esto es un problema ético acusar a una persona de defender la pedofilia? Mira, no sé Hay muchos problemas éticos Por ejemplo, usted fue a Venezuela y no vio desabastecimiento Eso es falso, señor de la cara No, pues yo lo vi, yo lo vi Yo vi el reportaje Hay un reportaje que la gente lo puede ver en Chile Donde se da cuenta de todos los problemas sociales en la dictadura de Nicolás Maduro Yo lo vi, yo lo vi defendiendo la dictadura de Maduro a través de decirle que no había desabastecimiento en un supermercado en Venezuela He defendido la dictadura de Nicolás Maduro y lamento que usted vuelva a mentir, señor de la cara Lo que le estoy preguntando es Hay una noticia falsa que usted difundió a través de Twitter En que acusaba a una persona de defender la pedofilia Daniel, en el capítulo 4 del poderoso caballero Donde yo también tuve algún grado protagonismo También usted omite declaraciones falsas, injuriosas respecto de Luis Romero Entonces yo creo que cuando uno tiene este escado de libro no puede imponerle un estandar ético como era para las demás personas No hay ninguna declaración falsa ni injuriosa en ese libro sobre el señor Romero Le pido por favor que no mienta ¿Qué declaración injuriosa y falsa? Si usted no se victimice, porque en realidad lo que usted dice es que había una acusación giratoria Usted está haciendo una acusación muy grave Me está acusando de haber injuriado, haber dicho lo falso Le pido por favor que diga ¿Usted recorre a la justicia y si usted cree que yo lo estoy ofendiendo y que lo estoy injuriando, recorre a la justicia? No tengo por qué ir a la justicia y no la de la carrera Usted ha dicho algo que es falso en este momento No ha dicho nada que es falso Le exijo que diga que es lo injurioso o falso que está con ese hombre Usted no me puede exigir nada, yo sostengo lo que he dicho Yo sostengo lo que he dicho Usted, en su libro Poderoso Caballero, capítulo 4 Usted hace una imputación falsa Dice que Luis Romero habría salido de la superintendencia de salud para ocupar un cargo inmediatamente en Colmena Efectivamente Y eso es falso Él salió para ser gerente de operaciones de la clínica alemana Permaneció prácticamente un año en la clínica alemana Y después de eso, de acuerdo, la ley le permite Lo que está en el libro es exactamente exacto No menciona jamás el paso de Luis Romero por la clínica alemana Y Luis Romero ha tenido que sufrir lo que usted puso en el libro en carne propia Entonces yo creo que usted dé una disculpa al revés, se la dé a Luis Romero No hay nada que disculparse porque cada una de las palabras que están en el libro son verdades Sino de la carrera y lamento, lamento que usted vuelva a repetir una mentira Contra una persona a la que se la acusa de defender la pedofilia Y no haga un mea culpa al respecto y además trate de mentir esa otra cuestión ¿La justicia falló? ¿Esa es su opinión? ¿La justicia falló distinto a lo que usted opina? No, para nada Sí, falló distinto a lo que usted opina Condenó en costa a Camila Vallejo La justicia ha dicho que no hubo un delito en ese caso Lo que no significa que no sea una noticia falsa Porque el único estándar se va a tener que la vida no sea el estándar legal Lo distinto es, Daniel, que usted quiera que la justicia opere como usted quiere Como usted quiere o que le dé el gusto La justicia operó y falló en contra de Camila Vallejo y a favor mío Y la condenó en costa ¿Usted siente que está perfectamente bien lo que hizo al decir que una persona apoyaba a la pedofilia cuando eso no era verdad? Yo no dije eso, lo dijo un medio español, yo dije que deberá ser aclarado ¿Y usted lo difundió? ¿Usted está mintiendo? Porque mi tuit dice que deberá ser aclarado La información está en redes sociales y la gente podrá sacar su problema Lamento, señor de la carrera, que usted ve en este programa a faltar la verdad Señor Nicolás Preuss ¡Gracias!